1, 2, 1, 3, 2, 1, let's go No se me muerdo en la bolsa No hay una burla ¡Ay, botella! No hay burla Pero ¿qué es porque no soy grande? ¡Tres, pinches! ¡Tres, pinches! ¡Tres, pinches! ¡Tres, pinches! ¡Tres, pinches! ¡Tres, pinches! ¡Un lero más rico siempre es muy vivo! Te la ponen Bigfy Estendiendo las manos de trititi 2, 1, 5, 5, 5, 5, 11, 12, 12�, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 18, 16, 20, 16, 16, 20, 18, 16, 20, 16, 18, 16, 20, 17, festivals, 20, 17, 20, 18, 19, 28, 19, 20, 22, 21, 21, 24, 21, 28, 24, 25, 28. ¡Tres, pinches! ¡Nece, pinches! ¡No hay geldores! ¡Fascarlo, guadalupe, guadalupe, guadalupe! ¡Atmemoramente! No es normal todo lo que te quiero hacer No es normal todo lo que te quiero hacer No es normal todo lo que te quiero hacer No es normal todo lo que te quiero hacer No es normal todo lo que te quiero hacer No es normal todo lo que te quiero hacer No es normal todo lo que te quiero hacer No es normal todo lo que te quiero hacer No es normal todo lo que te quiero hacer No es normal todo lo que te quiero hacer